Es el famoso luchero y el pugliai, aquí se da el juego con frutas que el pueblo nos brinda, como la tuna, el durazno, la manzana, también se juega con agua de lodos que forma por la misma lluvia. Dar expedida de esta manera se pasa a retirar hasta el próximo año al ritmo de cantos y tristes. Con ustedes recibamos con fuertes aplausos a esta bonita danza, Pugliai de Guanupampa, danza en concurso. Música ¡Fuera, fuera, 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 fuera ¡Gracias! 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 ¡Estilo Único! ¡En la punja norte del río Pampa! Verdes senchu ¡Verdes senchu! ¡Mirale! Amistad que pierdes un día, amistad que pierdes un día, amistad que pierdes bajándole, amistad que pierdes bajándole, amistad que pierdes bajándole, amistad que pierdes bajándole, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!